Hola amigos, feliz inicio de semana, hoy es lunes de altitud y hoy vamos a hablar acerca de la recompensa en nuestras vidas. Todos cuando tenemos buenas acciones pues estamos buscando buena recompensa, pero resulta que la recompensa no viene conforme tu intención, sino viene conforme tu corazón. Hay muchas personas que hacen cosas porque tienen una buena intención de sacar provecho, de tener algún beneficio, pero en su corazón realmente están pensando otra cosa. Hay situaciones que aparentemente, no, si yo no estoy haciendo nada, todo está bien y suelen acomodar las piezas del ajedrez como que ellos no son culpables, no son responsables de la escena, pero en su corazón tienen dolo. Al final de cuentas van a tener la recompensa conforme en su corazón. La invitación del día de hoy es que todas las cosas que hagas analiza si la intención que tú tienes al realizar ese gesto o esa actividad o esa ayuda que vas a hacer, pues si realmente embona con lo que hay en tu corazón, porque a veces la intención es una y el anhelo de tu corazón es otra. Así que tenemos que checar esto, sobre todo nosotras las mujeres, a veces con nuestra pareja, no mi amor, todo está bien, no pasa nada, pero aquí en tu corazón tú tienes otra intención. Cuando la recompensa tiene que llegar, no es la que tú esperas y estás cotejando la recompensa en base a la intención, pero seamos honestas, la recompensa va a venir en base a lo que tienes en el corazón. Así que hay que dejarnos guiar con la verdad. Al final de cuentas, la verdad del corazón es la que nos respalda y la que nos recompensa. Hasta la próxima.